Sonido Pirata Nada más y nada menos Con Los Chupetones Escúchala papá Es el grupo Los Chupetones Los nuevos nuevecitos Hoy no más Vamos a bailarla Que siga la fiesta Hoy en exclusiva Vamos a saludar a toda la banda Que ya se reporta Sí señor Hoy no más Vamos a saludar a toda la banda Que ya nos acompaña La chica de la salsa Montse Yairi Martínez Directamente de Toluca la Bella Un saludo para la forma Sonidera TV Perote Veracruz Para Jaime Martínez Hoy no más Llegaron Los Chupetones Y de fuego para el mundo Ellos son Los Chupetones Hoy no más Con esa canción Saludamos para Miki Y todo su grupo De Guasa La Taza Solidera Hasta aquí en Guanajuato Que lo baila el sabroso El grupo impactante La Unión Solidera Por el sabor de la cumbia El famosísimo Frankie Alberto Pacheco López Todos los Cholos De la Suma Villa De San Juan El famoso Mauricio Que bailen Mari Corneco La doncella del sabor Eh 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 Uh Ya llegó la Peronita El famoso Teno Y su amor La Betty Puro amor 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 Feliz cumpleaños Toda la familia Nieves Mercado Domingo Arenas San Martín Tex Meluján Hoy no más Arriba León Guanajuato Ándale Juancho Toda la familia Vida al pando Corre que corre Vuela que vuela Llegaron los votos locos A todos Aunque les duela Toda la gran familia Cherries Místico El Graffiti El Flaco El Muerto Sombra Es Cofregui El Pitufo Ya llegó la Reina Margarita Y Gata Y Gata Que baila el famoso Teno Y su amor La Betty Que el sapo Lo dijo la rana Abranse traviesos Que ya llegó La gran familia mexicana Todos los vatos locos Y Gata Hoy no más De partes del pequeño Sonido Brandon Familia Medrano Hernández Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá ¿Cómo se escucha Ese temita? Son los chupetones Ah Uh Eso, 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 eso Llegó el muñeco Tamaulipas Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Elisa Ulises Vicky Doña Vicky Doña Vito Apoyando a Sonido Pirata Vicky Santa Inés El Fresa Siempre con Pirata Pa' allá Vaca 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 Hasta ahí quedó Ese temita De los chupetones Para todos ustedes A� A Music Música 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 Gracias.